Un gusto nuevamente encontrarnos por aquí después de aquellos 15 o 20 días, no recuerdo muy bien esa videollamada a Buenos Aires. Quiero comenzar con un artista, bueno dos artistas, las letras inteligentes siempre de Kevin y el arte siempre inteligente, aunque nos pasen avioncitos no hay problema, por eso. Me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, Argentina, Chile y México están muy vinculados socialmente y musicalmente hablando, tus letras siempre vinculan y la reflexión que nos llegó anteriormente es que en las calles de México y bueno de toda la república, escuchar a Joan Baez y lo decíamos de colores, habrá en algún momento de tu carrera que podamos escuchar canciones de Joan Baez, siempre me he quedado con esa duda y no por esa fortaleza, esa comunión que hubo con tu mamá y el vínculo que hay y podríamos ver este performance, no sé, en algún momento en el Zócalo o en el mismo Chapultepec, ahí en las rejas de Chapultepec, que sería una buena idea para Liniere y Kevin, muchas gracias. Sí, Joan Baez, sería un gustazo enorme, ambas cosas serían un gusto enorme. Sí, Joan Baez marcó mucho mi infancia, mi madre, siempre digo que quiso ser una cruza entre Joan Baez y Violeta Parra seguramente, ella cantaba muy bonito, de hecho tengo una canción, una música que creo que sería muy apropiado para que la cante Joan Baez en un próximo disco, así que capaz que le tiro un... ¿Alguien tiene el mail de Joan Baez? Debe ser de Joan Baez, arroba gmail. Tenemos colegas en común que han trabajado con ella, han hecho cosas con ella como Leon Gieco, así que sí, Lila Downs también, así que en algún momento haremos posible quizás una colaboración con ella, sería un gustazo, un sueño como trabajar con cualquier gran artista, ¿no? No, y yo en el Zócalo, la vez pasada que vinimos, nos dimos el gusto de la feria del libro que se hace en el Zócalo, presenté ahí creo que Macanudo 1, Macanudo 2, no me acuerdo uno de los libros. Hace cuatro años, sí. El sexto piso, y lo presentamos con Mario Bellatín, éramos Kevin, yo y Mario Bellatín, que es un escritor que yo adoro profundamente y que además estoy haciendo un proyecto con él, de una novela gráfica con un texto de Mario que... Así que la del Zócalo ya nos dimos por lo menos una versión del gusto, ya la tuvimos. Total. Pero bueno, la próxima hagamos un recital ahí y que huele todo por el aire. Claro, sería genial. Y sobre ese vínculo que hay sobre los pueblos chilenos, Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, a siempre estar partícipes y a los estudiantes salir a la calle, como que socialmente en estos tres países siempre como que se da mucho. Hay una comunión interesante siempre en estos pueblos, ¿no? Sí, culturalmente sí hay un vínculo con toda Latinoamérica. Y en Buenos Aires yo siempre digo que una vez que uno cruza los Andes, uno siente también desde Santiago de Chile como una columna vertebral que va derecho hasta México, ¿no? Y eso en lo musical, por lo menos, lo hemos sentido mucho porque nuestra obra fue creciendo muy orgánicamente, cual enredadera, subiendo por Latinoamérica con los años y desembocando en México. Y bueno, uno lo nota también en el cine, lo nota, como mencionaba Liniers, en la novela, en la novela gráfica y en la música desde allá hay como una conexión muy profunda entre esos pueblos. Así que, bueno. Y también por ahí aprovechando lo de las protestas de estudiantes, ¿no? Sí. Que está ahora el tema horrible de los estudiantes desaparecidos. Totalmente. Me puse a hacer memoria de que en Argentina tuvimos una que se llamó La noche de los lápices, una noche durante la dictadura de los 70s, desaparecieron una cantidad de estudiantes que estaban haciendo una protesta pidiendo un boleto estudiantil de ómnibus, o sea, una cosita así, igual que estos chicos desaparecieron. Y hay, o sea, cualquier país que mata estudiantes, hay algo que está definitivamente mal, profundamente en ese país, y lo bueno que pasó en Argentina es que los responsables de la desaparición de esos estudiantes, como dice Charlie García, igual que los dinosaurios, desaparecieron. Acá tiene, algo tiene que cambiar porque no puede ser que un país desaparezca en 43 estudiantes y que no cambie nada. O sea, yo no sé, no estoy metido en política acá, no entiendo mucho, pero tiene que cambiar, cambiar algo, porque es horrible lo... Sí, gente joven desapareciendo o muriendo no está buena en ningún lado. Y sí, esa protesta por derechos básicos, tanto aquí en México como en Chile, como en Argentina y otros países de Latinoamérica, tiene un porqué, no es la protesta solamente. O sea que hay un trasfondo muy serio y un reclamo muy serio que creo que las autoridades deben escuchar y es un derecho, como decía antes, es un derecho básico, así que no tiene nada que ver con injerencia en asuntos internos de otros países ni nada. Esto ya es algo que está globalizado, que todo el mundo sabe, como decía Leonard Cohen, everybody knows. Entonces creo que lamentablemente hay que tratar de encontrar a los culpables y que no suceda nunca más, el famoso nunca más. Tiene que estar muy fuertemente ahí metido en la conciencia de todos. Tiene que exigir. Exacto. Gracias. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a México una vez más. Sí. Pues primero que nada preguntarles, este disco efectivamente es muy mexicano, ¿no? ¿Cómo fue esta colaboración con varios artistas mexicanos como Natalia La Pulcada, Leonel García y además también Rubén Albarrán, ¿no? De Café Tacuba. A ver, platíquenos de su experiencia con cada uno, por favor. Sí, bueno, y el David Aguilar, que es un joven cantautor también que participó ahí. La verdad que con los invitados mexicanos en el DVD fue una cuestión también muy orgánica de pegar onda, de lo que suele pasar entre los artistas, no fue nada forzado, fue encontrarnos en diferentes puntos del continente, tanto aquí en México como en Argentina, o cruzarnos en algún festival latinoamericano en algún lado con ellos y decir, uy, qué bueno esto que hiciste, qué bueno esto que hiciste, o sea, pegar onda en ese sentido, que traspase la cuestión de la admiración, inclusive artística, que obviamente los apreciamos muchísimo a cada uno de ellos, pero que también hay una amistad y eso a mí me gusta mucho porque eso siempre se ve en el escenario, así como la amistad que tenemos con Linears, creo que la gente intuye, la gente siempre percibe mucho esas cosas y arriba del escenario se potencian esas ondas, esas energías que hay, o no, porque la gente también percibe cuando no hay onda, se da cuenta claramente, cuando una cosa está forzada. Entonces creo que fue muy bonito compartir con ellos, con Natalia justo se dio que se potenció porque en Mujer Divina, su disco, yo también había hecho La Fugitiva, ella me había invitado un par de años antes a hacer el videoclip con ella de La Fugitiva en Buenos Aires, ahí en el barrio de Barracas, un barrio muy tanguero, y ella tenía una cosa como muy retro que a mí me gustaba para No Tiene Nombre, que tiene una cosa muy sesentosa, muy sixties, que me parecía muy apropiado para el timbre de voz de Natalia, así que fue un placer tenerla, le gusta a ella, le gusta cantar Desde que te perdí, así que canto en Desde que te perdí también. A Leonel García, hermosa voz que le gustaba, Ni idea, un tema del primer disco, de nada, el disco donde está Guacamole, por ejemplo, Leonel quería cantar esa canción y obviamente le dije, claro, vamos a cantar Ni idea, una bosa nova, una zambosa, que me gusta mucho que esté en el DVD, con Rubén también, encontrándonos en Chile, en Argentina, aquí en México, un tipo fabuloso, que creo que amalgama mucho de lo que a mí me gusta, que es la mezcla del folclore con el lenguaje universal del rock, y con su Café Tacuba y también con sus proyectos en solitario como Hoppo, y bueno, pegar onda con él fue algo muy bonito y también muy natural, y él también escuchaba su voz en esa chacarera, en Cómo pega el sol, la chacarera del deseo, así que fue lindo ir a Coyoacán y grabarlo ahí en una plaza, tenía mucho que ver con él, con el entorno suyo, y el David Aguilar, que es una joven promesa de aquí de México, un cantautor de los nuevos, súper talentoso, así que tiene una voz pristina y que cantó el I Don't Know, una canción en inglés, que también él quería cantarla, así que fue eso también, cada uno cantó lo que quería. Yo tengo un recuerdo así de esos gustos que uno se da, por ser amigo de Kevin, si ustedes tienen la suerte, traten de hacerse amigo, porque es buenísimo, y hace un par de años hizo un festival Kevin, que se llama El Vecinal, en donde tocaba Kevin y yo, y hacíamos y de nada, y además invitaba a alguna banda de países vecinos, entonces una banda de Chile, una banda de Colombia, y ese año fue Hoppo, la otra banda de Rubén, y yo estar saltando en el escenario, cantando gracias a la vida, la versión más feliz, porque Violeta Parra, es una cosa bellísima de escuchar siempre, pero siempre es medio triste, gracias a la vida, y no parece que está agradeciendo mucho, y como la canta Rubén, yo estaba saltando como loco, gracias a la vida, y el gran logro de esa versión, con esas versiones, la verdad que sí las pueden escuchar, los que no las hayan escuchado, ese primer disco que hizo de Hoppo son maravillosas, porque hizo versiones increíbles de temas muy latinoamericanistas de los años 60 y 70, de Violeta, de Víctor, de los Filapayundes, bueno, por eso es una banda también que él armó entre mexicanos y chilenos, y gracias a la vida es en un tono mayor festivo, como bien mencionaba Liniers, que es increíble. Yo a veces siento un poco que es como, viste, cuando tenés un hermano menor y un hermano mayor, y el hermano menor quiere ir con el hermano mayor y todos sus amigos cancheros, todos sus amigos que tienen más onda, mis amigos son todos nerds, dibujantes, y los amigos de Kevin son como, vamos pinche cabrón, y nosotros que queremos estar con los nerds también para aprender algo, así que va por los dos lados. Por acá Kevin y Liniers. Bueno, de algún artista, no sé si haya habido en el concierto que por alguna cuestión extra persona o por alguna cuestión de agenda hayas dejado fuera o que te hubiera gustado participar con alguno, y también una pregunta, el sentir de ambos, cuando me parece es en la canción en el tema de Fly, que cambian de roles, ¿cómo fue el temazo ese, no? Yo creo que es el hit, no sé por qué no fue el single, no sé lo que todavía me estoy preguntando, pero bueno, podemos hablar acá con la gente de Sony. Hay exigencias acá, artísticas. ¿Cómo fue el sentir de ambos, de intercambiar el rol? Eso siempre es algo que surge, que nos divierte, que demostramos lo bueno que es cada uno en lo suyo, zapatero a tus zapatos, pero creo que también surgió orgánicamente, decimos con orgullo que nunca ensayamos nada para estos espectáculos, sino que fuimos fijando a lo largo del camino, se hace camino al andar, como dice, y creo que encontramos momentos donde el público también reverberaba en él algo que habíamos logrado, y eso fue como un pequeño momento de haber líneas con la guitarra. ¿Qué pasaría si, y de repente vimos que era tan raro que sigamos haciendo, no? Era tan raro que había algo. Y de los artistas que quizás hayan quedado afuera, bueno, la Lila Downs, que había catado en Baja la Tierra, en B, justo estaba de gira por Cuba y lamentablemente no pudo ser parte en ese momento, pero está en el disco y, bueno, siempre está en espíritu, inclusive cuando la cantamos siempre está presente su voz y creo que todos la escuchan. Yo también había pedido a vos Dylan y a Paul McCartney, y también estaban de gira. Me dijeron que este es un tema de agendas, pero bueno, por ahí el próximo disco, qué sé yo. Hola, buenas tardes, buenos días todavía. Mi pregunta es para Kevin. Trabajar con David Aguilar, que tal vez es una joven promesa, tal vez, yo creo que tiene un proceso creativo un poco parecido al tuyo por letras, porque él también está como tú cazando las palabras y los títulos que le parece divertido, si tiene como un tipo de libretita donde lo va anotando. Sí. ¿Tuvieron ahí algo, como algún camino creativo cruzado? La verdad que fue muy bonito conocerlo. Lo conocimos en San Francisco, donde nos telonió en un lugar ahí, el SF, el San Francisco Jazz Center, recital muy, muy lindo. Hoy conocimos a un joven cantautor súper talentoso en el David Aguilar, pegamos onda para colmo, entonces por eso participó en este DVD y conocí su obra, parte de ella, así que es como la punta del iceberg recién. Esperemos que quizás pueda estar pasado mañana aquí, si está por aquí en el DF, cantando con nosotros y eso creo que es alguien que bien vale la pena escuchar porque es una promesa. Pero bueno, todo eso está pendiente y todo eso puede suceder en cuestión de horas. Y para ti, Liniers, ¿alguna vez has pensado en que Kevin haga canciones de tus personajes como el robot sensible? Sí, ¿no? Podría, ¿no? ¿Qué onda? No, yo a veces siento que hay como temas que yo lo influí sin que él se diera cuenta, ¿no? La maca, yo creo que la maca, él dice que estaba macando justo a su hija, pero yo sé que estaba leyendo Macanudo y dijo, uy, esto es genial, Enriqueta. Pero no, él reconoce que yo soy una influencia. Yo tengo que decir que yo sí he dibujado tiras que Kevin, de hecho hay un chiste malísimo que Kevin me decía todo el tiempo, dibujalo, dibujalo en la historieta, que eran dos pingüinos y un pingüino le dice al otro, me das un pico, que en Buenos Aires significa me das un beso, no sé qué significa acá. Sí, sí, lo dice. Se ve también, porque en Chile es más complejo. Pero me das un pico y a él le parecía buenísimo el chiste y lo dibujé y después me olvidé yo que lo había dibujado y él se olvidó también que yo lo había dibujado ya y me seguí insistiendo y lo dibujé dos veces. Y me hizo dibujar dos veces un chiste malísimo. No entiendo por qué no hay tantas canciones sobre mis personajes. Después logramos otro chiste que también te di del gastrónoma y el gastrónomo. Ah, ese es muy lindo. A veces sí, era lindo, era un gastrónomo que se enamora de un astrónoma y entonces... Unas gastromanas, ¿no? Sí. No. O gastromanas y astrónomos, ¿no? Una cosa así, y se enamoran por medio de una sopa de estrellitas. Ah. Ah. Y ahora quiero hablar un poco de mi superpoder. Yo tengo un superpoder que es que hago que las mujeres hagan, ah, ese ruidito de recién. Y es un superpoder de mierda. No sé, no sé si les parece. Es como medio de los experts. ¿Por qué? ¿No piste los experts que tienen poderes que los deprimen mucho? Es como que, ay, me hago invisible. Están siempre los... Están deprimidos, ¿no? ¿Vos quisieras que...? Claro, porque yo lo que... Lo que los hombres queremos generar a las mujeres no es tanto el... Y yo como... Ah, hijo de puta, te agarra. Si se mete acá, no sé, Ryan Gosling, nos dice... Ah, Ryan Gosling, qué divino. Es venir, Ryan Gosling, plaf. Te lo agarro contra la pared. Es el Alex Lora de los dibujantes, es el mal hablado. Sí, sí, Macanudo es solamente... es una fachada. Y una última preguntita. ¿Creen que México necesita ahorita una canción de ustedes? O sea, como algo muy festivo, como una específica para dar más esperanza, algo así. Ay, ojalá. Yo creo que la gente es muy sabia y la gente toma lo que precisa. Y los artistas les ofrecemos humildemente lo que tenemos. Y después la gente decide. Y la gente y el tiempo también decide, ¿no? Siempre digo que el mejor crítico que conozco se llama tiempo. Y la música y el tiempo es un misterio. Porque recién hablábamos afuera de... Yo tengo un hijo de 10 años, ¿no? De 7, perdón. Una hija de 10 años. Y mi hijo está fanatizado en el auto con un compilado que yo tenía de los VGs. Y está cantando... Y es genial porque yo me acuerdo que los VGs para mí cuando era adolescente era como lo más grasa, hortera, como horrible. Me parecía espantoso. Y ahora los escuché y digo, está buenísimo. O sea, el tema estaba genial. Así que la música y el tiempo es un misterio. Y la gente elige. Así que, obviamente, él no tiene nombre. Con Natalia me parece que habla un poco esperanzadoramente de esa sensación previa al amor cuando se concreta, ¿no? Creo que el amor es una mezcla de estar como cachondo de alma y enamorado de cuerpo, ¿no? Y de eso habla un poco él no tiene nombre. Pero la gente, por ejemplo, sigue pidiendo, para mí es un misterio, el guacamole, ¿no? O sea, pide la canción guacamole, que es una canción absolutamente sin sentido. Me gusta porque la música es el motor, ¿no? Yo siempre digo que la música es como la primera emoción en una canción y después, si la letra está buena, puede ser una gran canción. Pero la letra habla de comida, sin sentido, de lugares geográficos, de fútbol, de mujeres. Es que junta toda la letra latina, en realidad. Y me la piden. Y no sé por qué la piden, la piden, la piden. Y es como una anti-canción que me parece que, bueno, debe haber sido algún logro, debe tener. ¿Alguna vez tuviste noticias de Queen Latifah? Como que te decía, hey, hello, cae bien. Pero me gustó que Queen Latifah, que la carrera de Queen Latifah fue bien. Entonces, para beneficio de la canción, también ha sobrevivido en el tiempo. Siempre es medio peligroso que pones algo en la canción y después resulta que era un nazi. Claro. Te la arruina la canción el resto de tu vida. Es como, Queen Latifah. Claro, no, parece que es buena gente. La cumbiera intelectual, otra canción que perduró en el tiempo. Está en el disco Sur o no Sur, de hace más de 10 años. Y piden la cumbiera intelectual. O sea, que la población demográfica de cumbieras intelectuales, para beneficio de la canción, ha ido en aumento. Entonces, bueno, son esas cosas locas que tiene el tiempo, afortunadamente. Hola. Buenos días, Juan Carlos Nogaray, de Artes9.com.